Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, la mañana de hoy o la noche de hoy. Hoy les traigo los especiales que vamos a tener para esta semana en la tienda de Walmart. Espero que ustedes los puedan aprovechar. Tengan en cuenta que los precios varían dependiendo de la tienda, dependiendo del estado en el que estén. Y antes de ustedes realizar cualquier tipo de reembolso, no se olviden primero de verificar en sus aplicaciones si tienen el producto para que el especial les salga tal y como lo estoy explicando. Espero que tengan los cupones para realizar estos especiales. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar con el video. El primer especial que pueden realizar en la tienda de Walmart esta semana es en los productos de Neutrogena. Estos en mi tienda están por la cantidad de $2.50. Hace unas semanas atrás compré unos productos que tenían un peeling de $3 para cualquier producto de Neutrogena. Voy a estar utilizando este peeling para este producto y al final me va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de $0.50. Esta semana también pueden aprovechar el especial que tienen los productos de Tena. En mi tienda estos están por la cantidad de $4.97. Vamos a estar utilizando un cupón que tenemos para imprimir de $4. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $0.97 por este producto. Esta semana también tenemos un súper especial que nos queda totalmente gratis y con ganancia en lo que son estos productos de café. Estos en mi tienda están por la cantidad de $7.98. Vamos a estar utilizando un cupón que tenemos para imprimir de $2. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $5.98. Pero lo bueno de esto es que para este producto hay un reembolso de $2 en la aplicación de Ibota. También tenemos otro reembolso muy bueno en la aplicación de Saving Star que es de $2 cuando compramos un producto. Y también tenemos otro reembolso en la aplicación de Saving Star de $3 cuando compramos un producto de estos. Al final nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de $2.02. Si es que ustedes no pueden imprimir el cupón o no lo encuentran, aquí en estos productos hay unos peelings de $1.00. Si utilizan esos peelings, el producto les va a quedar gratis y con una ganancia de $1.02. Si ustedes todavía no se han descargado la aplicación de Ibota, mis amores, aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar mi código de referencia para que se unan a mi equipo. De todas formas, aquí les voy a dejar una imagen con mi código de referencia. Cuando ustedes se descargan por primera vez la aplicación de Ibota, van a recibir un abono de bienvenida. Les recuerdo, mis chicas, que cuando ustedes procesen su primer recibo, debe ser de productos de marca. No puede ser ningún tipo de como any item. Y también debe ser dentro de un plazo, porque si se les vence ese plazo, pues la aplicación no les va a dar ningún bono. Otro producto que nos queda totalmente gratis y con ganancia es en este medicamento para la tos. En mi tienda están por la cantidad de $5.82. Vamos a estar utilizando un cupón que estuvo para imprimir en Coupons.com de $1.50. Y vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. La aplicación de Ibota tiene un reembolso de $2.00 para este producto. Y también la aplicación de Saving Star tiene un reembolso de $3.00 para este producto, haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de $0.68. Otra aplicación también que les quiero compartir es esta aplicación de Fresh Reward. También el link va a estar aquí abajito en la caja de información, mis chicas, si es que se quieren unir a esta aplicación. Es muy buena, muy fácil de utilizar. Sé que les va a servir muchísimo. Y bueno, mis chicas, aquí les voy a dejar mi código de referencia. Por si son primeras, también en esta aplicación, cuando se la descargan, les van a estar dando un bono de bienvenida. Otro producto que nos queda súper bueno esta semana, mis chicas, es en estas chispitas de chocolate. Estas de mi tienda están por la cantidad de $2.24. Vamos a comprar dos de estas. Nos va a dar un total a pagar de $4.48. Vamos a estar usando un cupón de $0.75 cuando compramos dos. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $3.73. Vamos a utilizar nuevamente nuestra aplicación de Ibota, la que nos está regresando un dólar en uno de estos productos, límite de cinco veces para el reembolso. Después del reembolso nos va a quedar un total a pagar de $1.73 u $0.86 por cada una. El siguiente especial son en estos productos de la marca Ortega. Estos en mi tienda están por la cantidad de $1.98. Vamos a estar utilizando un cupón de $0.50 que vino en los periódicos del SmartSource 8.12. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $1.48. Pero en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso para este producto de $0.75, límite cinco veces. Después del cupón y del reembolso, este producto nos va a quedar por la cantidad de $0.73. Para las que ya me siguen desde hace mucho tiempo, saben que Shopkins es una de mis aplicaciones favoritas. Es a la que más dinero le he sacado en segundo lugar que Ibota. Esta aplicación es súper fácil de utilizar, mis chicas. Esta aplicación les paga dinero cuando ustedes caminan por la tienda y escanean productos sin necesidad de comprarlos. Tengo varios videos en donde les muestro cómo pueden utilizar esta aplicación. Como les digo, es súper fácil el link para que ustedes puedan bajarse esa aplicación. Está aquí también abajo en la cajita de información, mis chicas. Así que bueno, si es que quieren ser parte de mi team de Shopkins, también les va a dar un bono de bienvenida. Si es que son la primera vez que ustedes están descargando esta aplicación. Otro especial que pueden realizar esta semana es en estos productos de Mama Maris. Son unas masitas para pizzas. Estos en mi tienda están por la cantidad de $2.50. Hay un cupón para imprimir que ya les dejé saber desde la semana pasada. El link se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Después del cupón de $1, vamos a estar pagando la cantidad de $1.48 por este producto. Si ustedes no pueden imprimir el cupón, deben registrarse a la página de Mama Maris para que puedan ustedes imprimir el cupón. Es muy fácil, mis chicas. Y este producto es súper bueno. Bueno, mis chicas. En el siguiente especial quiero aclarar que no había el producto seleccionado para esta oferta, pero de todas maneras les quiero dejar saber por si ustedes encuentran el producto en sus Walmart. Este producto es esta de esta marca, pero de sabor de chocolate. Es estas agüitas de coco, pero de sabor a chocolate. Estas van a estar en la tienda de Walmart por la cantidad de $1.98. Pero en la aplicación de Ibota nos están regresando la cantidad de $1.50 por este producto, pero tiene que ser de el sabor de chocolate, mis amores, porque si no, no va a pasar el reembolso. Después del reembolso vamos a estar pagando la cantidad de $1.48 por este producto y el reembolso lo pueden hacer límite de 5 veces. Y bueno, mis amores, una vez más les recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar todos los links para las aplicaciones de reembolsos que yo estoy utilizando, tanto como la de Fresh Reward, como la de Saving Star y como la de Shopkins, que son mis favoritas, también tenemos la de Checkout 501. Pueden pasarse a revisar también la aplicación de Ebates. No se olviden que antes de realizar cualquier compra, cualquier reembolso, verifiquen si ustedes primero tienen el reembolso en sus aplicaciones, ya que cambian mucho dependiendo de los estados. Hay muchas veces que las aplicaciones que puedo tener yo el reembolso, ustedes no pueden tener o viceversa. Así que bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver mi video. No se olviden de regalarme un like si les gustó. Suscríbanse a mi canal y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.